Le voy a preguntar a ver si nos escucha, si nos recibe bien, si no, intentamos llamarlo de nuevo al manager deportivo de la fusión de Quimza de Santiago del Estero, el amigo Diego Logripo. Diego, ¿estás ahí? Diego, no está ahí. Yo lo veo como conectado, pero... Vamos a hacer un intento nuevamente, a ver si lo podemos reconectar. Hola, Dieguito, te estamos llamando, queremos jugar. No cuentan como todos cuentan, como todos toman. Cuentan como todos toman, o toman como todos cuentan, como vos quieras, no hay ningún problema. Ahora sí, ahora sí. ¿Qué haces, Diego? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, bien. Estaba complicado, no te veíamos. No, se ve que no había buena conexión. ¿Me observan bien? La melena, sobre todo. Sí, la melena. Es el extraño de pelo largo. ¿Cómo está el cantautor hoy, che? Sí, no, no, Pérez vino hoy, he hecho una rocola completa, se canta todos los temas. Y bienvenido, o sea, hay que cantar más en la vida. ¿Cómo estás vos, Diego? Bienvenido. Bien, gracias. Muy bien, acá estamos con los preparativos para la fase de grupo que comienza el fin de semana, así que contentos. Bueno, entre... ¿Estás en el club ahora? ¿Cómo? Perdón, Leo, te pisé. ¿Estás en el club ahora? Sí, estoy acá en la oficina del club. Ah, bueno, bueno, bueno. Básicamente, ¿cuáles fueron las refacciones que hicieron, no? Bueno, se ha hecho un avance estructural en todo lo que es la infraestructura del club. Se ha hecho una tribuna sobre el aro que no tenía, que da la calle Alcina. Una tribuna para alrededor de 100 personas, para tener los cuatro costados de la cancha con público. A su vez, se ha hecho una sala de prensa, un lobby, un lobby de estar, para picar algo antes de los partidos, para dialogar. Se ha hecho cuatro vestuarios para poder albergar algún torneo internacional FIBA de nivel. La verdad que es muy bueno en todo lo que se ha hecho, ¿no? Se ha hecho todo muy moderno y adecuado a las mejores organizaciones. Así que es para resaltar. Creo que en Argentina no hay una institución que tenga en infraestructura y en estadio y deportivamente algo a la par de lo que es Kimsa hoy en día. ¿En qué parte se hicieron los vestuarios nuevos? ¿En dónde estaba la barra que estaba al lado de la cancha que estaba descubierta ahí? No, no. Se ha realizado toda la obra de la parte del ingreso por independencia. Donde estaban anteriormente los vestuarios y donde estaba la sala de árbitros y el auditorio visitante. Bueno, ahí se han hecho las reformas. Debajo de la platea. Debajo de la platea. Se ha utilizado todo el espacio debajo de la platea. Y bueno, para tener una magnitud se han hecho tres pisos. Los cuales hay un ascensor donde te lleva a los diferentes pisos. ¿Ah, si eso pusieron? Sí, sí, con ascensor. Con ascensor y montacarga donde en el tercer piso tenemos la parte de utilería. Con la bandería y todo lo que tiene que ver con la parte de los utileros. Bueno, está todo diseñado como para poder estar cómodo, tener el espacio disponible y ser lo más profesional, al tono más profesional dentro del país. Bueno, claro, donde estaba la parte de la boletería, el pasillo ese largo, que vos entras, tenías la boletería a la izquierda, entrando por el pasillo, tenías la boletería a la izquierda. Después tenías los vestuarios viejos, que eran los vestuarios viejos y después los vestuarios nuevos. Bueno, todo eso no está más. Ahí en esa zona del ingreso va a estar la secretaría del club, con la parte del área de minibásquet. Va a haber una zona de merchandising, también en el ingreso, donde las personas puedan tener un sillón y poder ver todo lo que tiene el club para ofrecer. Y en un primer piso van a estar los logros más importantes, con una sala VIP, donde a través de ese lugar se puede ingresar a esta nueva tribuna que se hizo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Yo pensé que la obra iba a ser justamente del otro lado, donde está la otra tribuna popular, la grande, que abajo hay una barra con un patiecito y hay como una canchita descubierta. Esa es una segunda etapa que tiene pensado el club a futuro, de realizar unas obras ahí en ese lugar para poder terminar de cerrar lo que es un centro deportivo, tener una cancha alternativa y poder entrenar con las diferentes categorías. Hoy en día estamos utilizando solo la cancha principal y bueno, el estadio alternativo está al aire libre y no es de nivel como para poder utilizarlo para las categorías menores. Claro, 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 claro. Mirá vos, bueno, qué buena obra, ¿no? Y llegan justo para, o ya terminaron, como para el partido que se va a transmitir el sábado de la mañana por Tays Sports. Sí, así es, se va a inaugurar el mismo día sábado con el partido, previo al partido va a ser la inauguración, están en los detalles finales, se ha hecho una obra bastante rápida y bueno, creemos que va a ser impactante por todo lo que se diseñó al nivel de la mejor organización, así que estaría muy bueno que la gente lo conozca y que pueda venir a ver cómo ha crecido el club. Sí, ahora te van a preguntar Leo e Iso seguramente, Diego, pero comparto lo que decías recién, ¿no? De los clubes que no son, que no tienen estadios municipales, ¿no? El Polideportivo Mar del Plata, el Cincuentenario de Formosa, el Superdomo de La Rioja para Riachuelo, digamos que de los que más evolucionó ya en una primera etapa, cuando yo lo conocía de la época de la Liga B y del Torneo Nacional de Ascenso, que ha ido a transmitir mucho a esa cancha, el de Quimza es uno de los estadios, porque antes estaba abierto, en una de las partes arriba estaba abierto el estadio, no tenía la cantidad de platea que tiene ahora, tampoco tenía los vestuarios que se hicieron, sino que tenía los viejos vestuarios, es uno de los que más se ha evolucionado, ¿no? Sin duda, sin duda ha tenido el club una mejora constante. Mirá, yo recuerdo que cuando vine a jugar por primera vez, todavía el pasillo no estaba terminado. No, no estaba terminado. En algunos lugares, te hablo en el año 2010, y desde que inició Quimza su carrera hacia profesionalismo, hacia llevar el basque de la provincia a planos nacionales e internacionales, no ha parado de crecer, siempre ha invertido, siempre ha buscado el profesionalismo, y bueno, es para destacar, ¿no? Porque Quimza tiene una corta carrera dentro de lo que es el ámbito profesional, y en tan corto tiempo ha hecho una evolución que hoy, yo creo que a mi modo de ver, es uno de los clubes más referentes, si no el más referente hoy en día a nivel basquebolístico de nuestro país. Y otra de las cuestiones que también surgieron en los últimos días, era esta cuestión de Quimza siendo parte de una cuestión turística también en Santiago del Estero, y llevando adelante varias medidas para algunos hinchas que tengan ganas o que puedan ir a ver estos partidos. Si nos podías contar también un poquito sobre esas medidas, para que se enteren todos los hinchas también que por ahí no leyeron la publicación, y que tengan ganas de ir a Santiago del Estero a ver esta segunda etapa del Super 20. Así es. Bueno, se ha tomado una medida para que todos los clubes que les toque competir acá en la fase nuestra de grupos puedan venir a verlos sin ningún costo, ¿no? Solamente teniendo también el beneficio de tener hotelería a un bajo costo. Creo que todo esto para fomentar la parte turística de Santiago del Estero, de Quimza, para que conozcan, para que puedan tener una mirada del crecimiento que ha tenido la provincia y la ciudad en este último tiempo. Así que se ha destinado una cierta cantidad de entradas para cada equipo, lo cual también eso implica que hemos hecho convenios con diferentes restaurantes y lugares para comer, para que puedan tener un beneficio, y también en la parte de hotelería. Así que queremos estar también dentro del fomento de lo que es la parte turística, y bueno, se ha podido lograr este acuerdo. Diego, y después te voy a llevar para la parte deportiva, pero ¿cómo fue la recepción de esta primera fase en la gente? ¿Cómo lo han sentido ustedes? ¿Cómo fue la respuesta del público también? ¿Cómo lo recibieron? Mirá, hay una expectativa muy grande. Nosotros, como la gran mayoría de todos los equipos, no hemos podido todavía utilizar nuestro estadio con nuestra gente, y el sábado va a ser después de casi dos años de volver a ver al equipo profesional en acción, después de la Champions esa que se suspendió y todo en marzo del 2019. Así que, bueno, con mucha expectativa, con muchas ganas, con alegría. Así que la gente, para que te des una idea, todavía no hemos puesto a la venta entradas, pero ya hay mucha solicitud y, bueno, tenemos autorizado el 50% del público en el estadio, así que creemos que va a estar totalmente completo. Muy bueno, qué buena noticia esa. La del público, digo, ojalá en algún momento el 50% pasa a ser un 70%, un 80%, y en algún otro momento se vuelva a la normalidad y podamos ver el estadio completo. ¿Y en lo deportivo, qué balance han hecho de esta primera fase? Mira, en cuanto a lo deportivo, es un proceso que hay varios jugadores que son nuevos, más allá de que se repite el cuerpo técnico y tenemos jugadores que permanecen desde que se comenzó todo este proceso. Hay un periodo de adaptación, ¿no?, que creo que llevará un tiempo y estoy convencido de que el equipo que hemos podido formar va a ser muy competitivo y va a estar en el lugar de privilegio. Así que es cuestión de tiempo, de brindarle apoyo, de estar al lado, porque están trabajando día a día para buscar esa regularidad que creo que nos falta a todos los equipos, o a la gran mayoría. Estamos hablando con Diego Logripo, el manager deportivo de Kimsa de Santiago del Estero. ¿Vos tenés un año más de contrato o no tenés, así, digamos, por año? Sí, en realidad el acuerdo nuestro fue por tres temporadas. Ah, ok. Yo presenté una propuesta de intervención dentro del club que creía que era lo adecuado para brindarle un crecimiento al club, lo cual he estado trabajando casi un año sobre eso y ese proceso era por tres años, ¿no? Y finaliza cuando termina esta temporada, esta próxima temporada. Así que evaluaremos, haremos un balance de lo que se hizo en estos tres años y veremos a futuro. Creo que Kimsa ha dado un salto de calidad. Hemos conseguido logros que quizá no estaban... Me parece que lo han llamado a Diego al teléfono y por eso es que se le ha frisado la pantalla. A ver, Diego, ahí estás. Ah, sí, sí, justo me entró una llamada y... Viste. No, te estaba diciendo que, bueno, que el balance que hacemos hasta la actualidad es sumamente positivo. Hemos conseguido logros que quizá para una primera temporada después de la pandemia no eran los pensados, ¿no? Vamos a ganar una Champions y está jugando la final intercontinental. Así que se fueron dando cosas que, la verdad, que le han dado un crecimiento importante al club y, bueno, estamos muy orgullosos de todo lo que se vino haciendo. ¿Sabés por qué te pregunto? Porque me gusta instalar el tema en nuestra liga, ¿no? Creo que los directores deportivos, el manager, tiene que también empezar a tener como una especie de mercado, ¿no? Y los clubes, dentro de las posibilidades que tenga cada club, debería contar con alguien que sea el nexo entre lo que es la dirigencia propiamente dicha y el equipo, ¿no? Y me parece que es una buena oportunidad esta que tenemos, siempre que puedo la aprovecho, de charlar con vos para, bueno, interiorizarme un poco de esos temas y que también haya un mercado de directores deportivos, como lo hay en España. Yo hablo mucho tiempo con mi amigo Eduardo Pascual, que vos también lo conocés y mucho. Así es. ¿Eh? Así es, íntimo, amigo. Bueno, por eso. Y hablamos mucho de esos temas, ¿viste? Y él me llama a menudo o nos consultamos cosas y hablamos de mercados de directores deportivos y él ha estado en varios lugares y a algunos le ha ido mejor que en otros. Bueno, y ahora entra Pancho Hasen como director deportivo o manager deportivo en El Estudiante, que alguna vez estuvo Eduardo Pascual también ahí. Entonces, digo, está bueno empezar a instalar el tema, ¿no? De que los equipos también tengan esa figura y que la institucionalicen. Así es, yo soy un convencido de que nosotros no tenemos esa figura instalada en nuestro país y nos cuesta dar un avance, ¿no? En ese lugar. Yo creo que es sumamente necesario, está demostrado. No hace falta decir nada, sino que uno puede visualizar diferentes instituciones de la elite, de profesionalismo, de alto profesionalismo y todas tienen un director deportivo y un área de secretaría técnica y bueno, y todo va creciendo. Yo creo que tarde o temprano esa figura acá tiene que estar, indudablemente. Demorará un poco más tiempo, pero tiene que estar. Y mientras uno más capacitado esté, mejor va a poder ejercer la profesión. No hay... Esta profesión la puede ejercer cualquier. Un ex periodista, un entrenador, un ex entrenador, jugadores, ex jugadores. Yo creo que la clave está en capacitarse. O sea, más sepamos los unos de los otros, mejores profesionales tendremos. Entonces, me parece que ese es el camino. Y también que los dirigentes entiendan de que no es un gasto, ¿no? Es una inversión. Tener una persona que esté dedicada 24 horas al club y que esté viendo toda el área deportiva y esté asociado con la parte de tesorería y con todo lo que se viene llevando a cabo dentro de un club es fundamental. A veces hay diferentes caminos porque los dirigentes tienen su actividad propia y son apasionados. Lógicamente tienen una pasión porque si no, no podría ser de otra manera. Pero a veces tener una persona que tenga conocimiento, contacto y que esté ligado netamente y solamente al basque es fundamental. Sí, yo creo que hay áreas que en esta época tienen que estar y creo que el director deportivo o el manager deportivo o el CEO, como le quieras poner el nombre, tiene que también estar arriba de esas áreas. El desarrollo de la marca, el marketing, la comunicación. Son áreas, el equipo obviamente, ¿no? Son áreas que no son gastos, no deberían ser gastos, son inversiones, ¿no? Para poder, porque como decís vos, el directivo hoy tiene un montón de cuestiones en la cabeza. Esto lo hace en forma amateur y lo que hace en forma profesional es su actividad. Entonces le saca mucho tiempo. Y estando con un manager o un director deportivo, puede descargar en esa persona todo el tiempo que por ahí tendría que dedicarlo y sacarle a su actividad, ¿no? Totalmente. Y también hay que entender que uno también es un filtro, ¿no? Porque está viendo todo el día. Yo no puedo entender que un director deportivo esté a distancia. Esto se tiene que vivir el día a día. Uno tiene que ver los entrenamientos, tiene que respetar los ámbitos de trabajo. El ámbito de la cancha es del equipo, del primer equipo, de los entrenadores, de todo lo que atañe al primer equipo. Y nosotros la parte dirigencial es estar por fuera. Entonces no es lo mismo una reunión en un vestuario, en una cancha de básquet o en mi oficina. Hay que respetar esos ámbitos y también ser un filtro, ¿no? Porque muchas veces los entrenadores hablan con los dirigentes. Y los dirigentes, los presidentes, a veces no olvidan. Y si vos venís con una mala racha y un entrenador le dice, mirá, este jugador hace tres partidos que no va, no arranca, es un desastre. Porque todos tenemos momentos de cuando perdemos o ganamos de fusividad y uno dice cosas que... Entonces tener un filtro ahí es importante. Porque si resulta que ese jugador que el entrenador le dijo al presidente que era un desastre, pasan tres partidos y es el mejor de todos y empieza a resaltar, entonces va a decir, el presidente va a decir, o el entrenador no sabe nada, el jugador es un desastre realmente. Entonces tener un director de partidos en el medio es importante porque escucha, filtra, sabe lo que puede comunicar, siempre respaldando al entrenador, a todo lo que tiene que ver con el área deportiva. Y hay una fluidez diferente que cuando uno tiene la relación directa con los dirigentes o presidentes. Seguro. Chicos. Me dejaste pensando en un par de tus reflexiones, Diego. Es cuanto mínimo debatible, pero bien, no de manera agresiva ni tratando de imponer ideas, esto de que cualquiera, comillas, que no se malinterprete, que cualquiera puede ser manager mientras se capacite. Es cuanto mínimo debatible. Me gusta la reflexión y por eso la traigo de nuevo y te traigo al debate. Me gustaría que te extiendas un poquito más sobre esa idea. Bueno, todas las personas que estamos dentro del ambiente, periodistas, entrenadores, jugadores, tenemos conocimiento de lo que es esto. Y sumado a una capacitación, yo creo que pueden ejercer la profesión. Por supuesto que hay, después uno va adquiriendo experiencia, se va equivocando y son cosas que van sucediendo. Yo me he equivocado muchas veces y me voy a seguir equivocando como cada uno de nosotros en nuestra profesión. Pero lo que yo hago es incapacitarse, incapacitarse en la parte de recursos humanos, en la parte contractual, en la parte diaria deportiva, de estadística. Bueno, pero la gente que estamos ligada al básquet, creo que tenemos un plus en eso. Porque tenemos los contactos, porque conocemos la institución, los entramados dirigenciales, hay que conocer mucho el entramado dirigencial. Para saber cómo uno actúa. Entonces, por eso dije que me parece que esas personas tenemos un plus en cuanto al resto, ¿no? Tanto sea periodistas, entrenadores, jugadores, todo lo que estamos ligados al área de básquet. Entiendo, entiendo. Y está claro eso que decís. Vos decís, yo me he equivocado un montón de veces, nosotros desde nuestro lugar también nos hemos equivocado un montón de veces. Los jueces se han equivocado, directivos también se han equivocado, entrenadores, es parte de la vida. El que intenta se puede equivocar y está más que claro. Pero me gustaba esa reflexión y me gustaba la idea de charlarlo un poco más. Así como también hay periodistas buenos, hay jugadores buenos, hay dirigentes buenos, hay entrenadores buenos. No quiero dejar a nadie afuera. Hay árbitros buenos y también todo con la rama femenina, como para que sea inclusivo. Pero me parece que el plus lo tienen principalmente jugadores barra entrenadores. Y por eso te pedía que te explayes un poco más con respecto a la posibilidad de ser manager. Está claro que cualquiera se puede capacitar y con mucho empeño, con sobre todas las cosas amor al laburo y las ganas de aprender constantemente aplica a esto mismo que estabas diciendo vos. Pero en esa misma reflexión y en esta misma respuesta que daba a su último, marcaste una cierta diferencia con total sabiduría, que es conocemos ciertos entramados que no sé qué. Y me parece que eso es más de jugadores, entrenadores e incluso también dirigentes que se pueden capacitar. Y un dirigente también puede ser manager. Pero a la vez también me parece que hay una cuestión extra de entender y conocer un poco más. ¿A qué voy? ¿Por qué hay tantos managers exjugadores a nivel mundial? Digo, mencioné el gallego, mencionaba a alguno de los nuestros. Dejamos afuera a Escola, que acaba de hacerse cargo también de Varese. ¿Por qué hay tantos exjugadores en esas posiciones? Me parece que ahí responde un poquito a esto mismo que marcabas vos. Sí, sí, sí. Sí, sin lugar a duda que hay algunas profesiones que tienen un plus de agregado. Pero yo conozco también periodistas que han ejercido la profesión y la han ejercido muy bien, tanto en España como acá en Argentina. Hay algún que otro periodista que también han llevado a cabo la profesión. Por eso yo te dije en un principio que cualquiera puede ejercer la profesión siempre y cuando se capacite, tenga pasión y bueno, entienda de qué se trata la dirección deportiva. Lo saco un segundo de todo lo que es la gestión y la directiva. Y te vuelvo a traer un poquito al tema juego y también al armado de Kimsa. Todavía queda una ficha pendiente mayor para la fusión. ¿Tienen pensado sumar a alguien? ¿Están viendo? ¿Están esperando quizás para el arranque de lo que va a ser la temporada en la Basketball Champions League? Mirá, nuestra idea de la confección de equipo fue la idea de mantener una base del año anterior y sumar jugadores que nos pueda dar el prestigio que queremos competitivamente. Este es el equipo que armamos y estamos convencidos de que este equipo nos va a dar beneficio. Si en un futuro, por X motivo, se quiere potenciar al equipo o se tiene que agregar a un jugador, lo veremos en su momento. Hoy en día creemos que este equipo es el que puede ser competitivo y puede lograr lo que queremos. Estamos convencidos de eso. Por eso, un poco la idea también era darle lugar a algunos chicos que vienen pidiendo pistas, como el caso de Toretta, el caso de Lugo, el caso de Caraballi. Y por eso también se decidió dejar una ficha menos, ¿no? Pensando a futuro. Si en un futuro necesitamos en Champions sumar alguna ficha, bueno, la parte presupuestaria, la parte de cómo viene desarrollándose el equipo y ahí tomaremos alguna decisión. Justo te iba a decir eso. Seguramente para la Champions, que es un campeonato más difícil o de mayor envergadura, capaz que una ficha ahí se gasta por el periodo de la Champions. Sí, un poco la idea también, estamos informándonos del tema de periodos de competencia, de cuándo comenzaría, de cuándo estarían sorteando los grupos. Y justamente hoy estaba mensajeándome y me habían dicho que entre el 12, 13, 14, iban a sortear los grupos de Champions. Para también ir teniendo una previsión, ¿no? De a dónde nos toca viajar, de ir planeando toda la parte organizativa. Claro, ¿cómo es la parte? Bueno, regresar la logística sería básicamente. Más que nada la logística, sí, de movilidad. Y bueno, también por el hecho de que si comienza en diciembre... Y ahí viene otra llamada. Otra vez la misma persona acá. Y le dicen a Diego, otra llamada, y le dicen a Diego... Ahí está, ahí está. Es la misma persona que llamó antes que está intentando de nuevo, está claro, lo sabemos todos. Se están llamando de los... Charlotte Hornes para decirle que necesitamos acá. Es el mismísimo Michael Jordan llamando para llevarte a Charlotte. Exactamente. Y él dice no, por ahora no. Por ahora estamos ocupados. Claro, primero el cuadrangular del fin de semana. El cuadrangular, no, perdón, la sede en Santiago del Estero del fin de semana. Diego, la última antes de despedirte y agradeciéndote por este rato aquí en el programa como siempre. ¿Qué te pareció el grupo en general que le tocó a Quinza? Del Super 20, digo. Mirá, es un grupo muy competitivo. En realidad, en un principio pensábamos que algún equipo podía estar por debajo competitivamente. Sin embargo, se demostró. Fíjate que los de la zona nuestra son... Son los que están llamando. Insistente el amigo. Sí, es el mismo. Decirle que no podés ahora. Le mandamos un mensaje a nosotros, si querés, le decimos que estás al aire, que llamen 5. Lo estoy rechazando y no, no. Insiste. No, y los resultados de los juegos contra los de la otra zona, me parece que demostraron que no, que están en un nivel muy competitivo. Así que estamos todos muy parejos, tenemos todos tres victorias ganadas. Es un paso de comedia esto ya. Sí, sí. Increíble, increíble. Pero bueno, vamos a dejarte atender a esa persona que debe estar necesitando algo importante. Y te agradecemos por este rato aquí en 3x3. Diego, es un gustazo, como siempre, charlar con vos. Nosotros extenderemos un rato más en algún otro momento cuando estemos todos en el mismo lugar y te invitaremos a charlar sobre el tema managers y demás, que me parece interesante. Y como bien decía Gallego antes, es un tema que está bueno mantener siempre sobre la mesa y que sea de constante diálogo para que se siga capacitando y se siga generando más puestos, pensando que es un lugar súper importante para cualquier organización. Así que, gracias por este rato. Un abrazo enorme. Bueno, un gusto, como siempre, dialogar con ustedes y a disposición para charlar de esto que nos apasiona. Chau, vieguito. Chau, vieguito. Bueno, y tratalo bien a Pérez el fin de semana ya, que ya el viernes a la noche lo tienen por Santiago. Claro, pero le voy a dar bien de comer, eso es lo importante. Y vas a comer. Nah, con eso no pasa nada. Con tu presencia me alcanza. Muy bien, muy bien. Gracias, Diego. Un abrazo enorme. Así estaba. Diego Logripo, manager, director deportivo de La Fusión, de Kim Sesenteo del Estero. Habría que decirle que le van un saludo al de La Llamada. Al de La Llamada, es verdad. Después preguntarle quién era y le mandamos un mensaje nosotros también. Es parte de todo el equipo de 3x3, la red... Que se vaya a lavar las patas, así de simple. Sí, sí, sí.